Esta semana se estrena Familia Sumergida, son esas películas que aparecen en la cartelera como una perlita que no hay que dejar pasar. Ganó el festival en San Sebastián en la sección Horizontes Latinos, está protagonizada por Mercedes Morán y estamos con María Elche, su directora. Muchas gracias María por estar acá y felicitaciones por tu premio y por tu película. Muchas gracias por invitarme al programa, muy contenta de estar acá. Bueno, ¿quién mejor que vos para contarnos de qué se trata Familia Sumergida? Bueno, me cuesta contar así que se trata de una cosa, pero podría decir que hay algunas palabras que la definen, que tienen que ver con duelo, soledad, supervivencia, con algo como de la vida cotidiana, de sobrevivir, de vitalidad. Quizás la palabra duelo remite a algo como muy dramático y oscuro y en realidad creo que la película es luminosa. Totalmente, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque la protagonista de esta película es una mujer que pierde su hermana y en un momento de duelo vemos que la cotidianidad sigue, ¿no? Sigue pasando cosas, sigue siendo madre, pasan cosas a su alrededor, le pasan cosas a ellas y entra una especie como de confusión, ¿no? Y yo pensaba cómo funcionaba el tema del duelo, como algo justamente oscuro desde el punto de vista del espectador, sino también como algo de libertad, ¿no? Sí, para mí el duelo, algo que tiene y que lo he observado en grupos humanos, tipo una familia o algo así, es que eso que desaparece una partícula que es una persona, digo, que deja de existir, deja de estar en nuestro mundo y deja de estar en la existencia, quedan sus cosas, sus ropas, sus objetos, sus plantas, lo que haya quedado, pero de alguna manera algo de su esencia como si tuviese que ser absorbido por los que quedan, ¿no? Como si algo de eso se chorreara o se diseminara entre los que quedaron, entonces alguien hereda una manera de decir una frase, alguien adopta una receta, ¿no? Como que no es tan claro a dónde va a parar una persona que desaparece y cómo su identidad también como atraviesa nuestras identidades, cualquier persona que conocemos nos atraviesa de una manera que ya no es posible decir, no existe nada más de esa persona, sino que existe de un montón de maneras, ¿no? Sí, sobre todo en las familias, como que perduran ahí, no solamente en los objetos, en los espacios, pero también en las miradas, ¿no? Esa gente que no está, que quizás incluso no conocimos, pero que sin embargo están ahí en las casas, digamos, mirándonos, escuchamos sus voces de alguna manera. Gracias, yo también, y parte de la inspiración de la película, lo observé mucho, muy presentemente, en algunas personas de mi familia que cotidianamente tenían muy presentes a un montón de personas con las que casi al punto de que tenían diálogos, como, no, este árbol que me hace acordar, o acá no sé qué, o la abuela abría una puerta que era, no sé, como unas referencias que te hacen dar cuenta que esas personas viven de alguna manera, ¿no? Sí. Mira lo que me parece fascinante de la película y es esa capacidad de representar, y también de una manera muy bella y muy cálida y muy contenedora al espectador, ciertas cuestiones de la vida cotidiana de una familia que justamente no entran en ningún estereotipo, en ningún rótulo, pero con las cuales convivimos todo el tiempo. No solamente estas voces o estas ausencias de la gente que ya no está, sino esa como convivencia en donde mientras que uno sufre por una pérdida, hay otro que está sufriendo por otra, y mientras tanto se rompen lavarropas, y toda esa conjunción de cosas que pasan simultáneamente en una familia, que cada uno es un mundo al mismo tiempo, significan muchas cosas en tu película. ¿Cómo hiciste para seleccionar o visibilizar todas esas situaciones que se van dando dentro de la película? Fue un trabajo muy largo y de como mucho tiempo para que decante. Cuando empecé a escribir la película era coral, es decir que escribí muchas escenas para cada personaje. El personaje del hijo iba a andar en bicicleta, se caía de la bicicleta porque quería adoptar unos gatitos para regalarle a la madre porque le parecía que le iba a hacer bien, y cuando tenía la caja de los gatitos se caía de la bici, lo atropellaban, le robaban la bici y volvía con la sangre. La otra hija se iba a una punta, se encontraba, y cuando me centré en el personaje de la madre quedaron como esos pedazos de historias, como puntas de iceberg, y todo el recorrido de esos personajes no se ve, pero yo de alguna manera primero lo había transitado. A mí me sirvió escribirlos porque después cuando aparece una escena donde el hijo tiene sangre yo sabía de todo lo que venía, pero bueno, de alguna manera aunque no se ve y no existe esa línea de la película, me servía saber de dónde venía y a dónde iba cada uno y qué le había pasado para mí para construir todas estas líneas, digamos. ¿Y por qué se llama familia sumergida y no mujer sumergida? En un momento lo pensamos, que directamente se llame sumergida, porque claramente quizás ese estado tiene que ver con ella, pero también uno lo puede pensar como esa familia que está ahí siendo recordada por el hijo de Berge, o uno lo puede pensar como esa casa con una gran pecera con rayos de luz donde están los personajes. Y finalmente después nos pareció que nos gustaban las dos palabras juntas y no sé. Está bueno eso que decís que emerge, ¿no? En contraposición al título, porque la sensación cuando uno lo ve es eso, como que empiezan a aparecer un montón de cosas que uno dice, ¿por qué no las ve en lo cotidiano? Que son cosas con las cuales uno convive constantemente, más allá que acá pueda tener una cuestión más inquietante. Sí, sí, a mí me gustaba eso. Y bueno, quedó ese título que nos sonó, nos resonó bien y también me gustaba esta idea de justamente lo que vos decís, ¿no? De que en lo cotidiano aparezcan estos momentos que pueden ser maravillosos, donde algo cotidiano se puede volver la maravilla, ¿no? Como un color, una imagen. Sí, es que esa es la sensación de magia justamente de la película. Trabajaste con grandes actores. Bueno, Mercedes Morán, protagonista indiscutida de la película, con una trayectoria enorme, la vimos en los últimos tanques nacionales, protagonizando el amor menos pensado, con este personaje también tan particular en El Ángel. El año de Mercedes Morán. Sí, cuatro películas tenía en San Sebastián. ¿Cómo fue trabajar con ella y con los otros actores? Porque también contás con actores realmente muy poderosos, muy buenos, con una interpretación muy comprometida. Trabaja Marcelo Zubiotto, Esteban Bigliardi, Diego Velázquez, Maya Maltz, que cada vez que la veo también me parece que cada vez es una actriz más sorprendente. Todos, la verdad, que están muy bien. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Y sobre todo, desde tu punto de vista, que sos actriz, profesora de teatro, directora de actores. A mí me gusta mucho trabajar con los actores y creo que tengo bastante paciencia para esa parte. Como que no estoy apurada por ver un resultado o porque aparezca ya la dinámica de la familia o tal elemento. Entonces trabajé mucho con un amigo que hizo como una suerte de asistencia y dirección en la etapa de ensayos. Y nos armamos como un plan de trabajo con mucho tiempo y bastante como libre en el sentido de que no había que correr y que lo estábamos manejando, donde nos íbamos juntando y planteando encuentros con distintos actores y de distintos momentos que no necesariamente eran ensayos. A veces con la familia era juntarse a leer o a tomar el té y estar un rato juntos. A veces eran los tres hijos e improvisar un montón, un montón y actuar muchísimo. A veces era con su bioto y el hijo. A veces era tomar un café y yo con Diego Velázquez y charlar de otras cosas. No siento que haya que tener un método igual para aplicar a todo. Sí me parecía que con todos tenía que entablar un vínculo y hacer que se involucren en la película porque también como actriz me ha pasado de participar en proyectos que te dicen eso, sos chica dos y no sabés ni... Se prende la cámara y actúa. Sí, como a mí me importaba que cada persona que pase sepa cómo se llamaba su personaje, qué era, de dónde venía, porque me parecía que de alguna manera eso se iba a sentir en el compromiso de los actores hacia los personajes. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a juntar con todos. Y con algunos era simplemente conversar, con otros era... Nos juntábamos con el músico y probábamos algunas maneras de hablar o algunas canciones o algunos ritmos. Con otros era probar cosas físicas. Con Mercedes fue conversar mucho en su casa, de ella, de mí, de la familia, de algunas historias. Hablamos en un momento de Marta Argerich porque a mí me gustaba esa mujer como referencia por cómo ella lleva el pelo y la cartera y anda con unos yogures y bananas y como una displicencia. Y tenía que transmitirle a Mercedes como una imagen física de cómo me imaginaba esta mujer. Que si bien Mercedes no tiene nada que ver con Marta, creo que a ella algo de esta idea la ayudaba, ¿no? Como de una mujer con mucho ángel, pero que a su vez está como volada y que está con muchas cosas a la vez y que en la cartera puede tener desde un yogur hasta una banana y siempre andar con unas bolsas de más. Entonces con Mercedes hablábamos mucho de cosas medio así físicas y en ese sentido creo que siendo yo actriz nos entendíamos mucho con ese tipo de complicidades, ¿no? Y Mercedes como capturó rápidamente que el personaje siempre estaba como pensando en algo que no era lo del momento y que entonces entrar en una conversación era como un esfuerzo de abandonar algo. Y creo que eso lo descubrió ella y creo que fue una clave con la que sostuvo todo. Y otra cosa que tiene Mercedes es que filmamos en condiciones de mucho calor en enero, así, ¿viste? Cuando la ciudad está como planchada. Y se siente en la película. Con las ventanas cerradas por el tema de la luz y la fotografía, con los aires apagados por el tema del sonido, con mucha gente, todos como sudando pero a unos niveles imposibles. Y Mercedes, mismo en momentos en que yo estaba con muchas cosas y no podía estar totalmente pendiente, estaba muy concentrada en sostener una cosa, ¿no? Como que tiene esa capacidad medio zen de esperar con calma, de saber qué está haciendo, de dónde viene su personaje, a dónde va, incluso en situaciones que estaban todos ya muy perdidos, ¿no? Y ella está ahí y sostiene, sostiene. Con lo cual es algo que yo pude observar recién editando la película. Y dirán, ah, mirá, estaba concentrado, ¿no? Como hay veces que uno, en el momento de dirigir, estás muy lejos de eso del guión, ¿no? Es todo desarmado. La situación de ánimo quizás no es la de la escena, del momento. Incluso hay algo que se transmite en la película que es como darle como una materialidad, o por lo menos una instancia visual, a una disociación constante, ¿no? Donde se van mezclando las prioridades, donde el personaje siente una cosa y al mismo tiempo siente otra. Que puede ayudar al hijo a estudiar, pero no por eso deja de estar en un proceso de duelo. Sí, un poco me gustaba eso, que la película tenga una arista que tenga que ver con lo amoroso y con este plano medio de fantasía o descubrimiento, como otra arista en la familia viva y sus dinámicas y los problemas y otros problemas de toda esta familia de memoria y de antepasados. Y también, como me preocupaba mucho en la época de hacer la puesta en escena, de que esos tres elementos tengan igual fuerza. Y uno cuando vea la película no pueda decir, se trata de uno de la familia o se trata de asmas o fantástico. O sea, como la idea era tensar lo suficiente para que quede en tensión entre todos esos mundos justamente y no vaya como en ninguna dirección. También para dar cuenta de esta sensación de algo vivo, ¿no? Sí, totalmente, porque atrapa mucho al espectador esa sensación. Y al mismo tiempo lo contiene, no es una película que uno rechace, uno quiere estar ahí. Qué bueno, me alegro. Qué bueno, sí. Me veía la película y me remití a algo de Lucrecia Martel. Más allá de la figura de Mercedes Morán, más allá de cierto trabajo, por ejemplo, con los cuerpos. Te pregunto si esto fue algo natural por el hecho de haber trabajado con ella o la cercanía personal que vos tenés o había algo concreto, algo que vos querías trabajar dentro de tu película. No, quizás, Lucrecia, puede ser que haya leído el guión y ha aportado algunos comentarios que han sido de mucha utilidad. Naturalmente hay una cercanía entre nosotras por mucha amistad y compartir cosas, pero no es una cosa que uno le pueda decir conscientemente, quiero hacer algo. También me dicen que la película es muy teatral, es como una obra de teatro en una película. No estoy de acuerdo. No, y a mí me gusta que digan eso, me parece que es verdad. Por el tema quizás de las actuaciones, de los actores. No, por la puesta en escena y por los elementos. Y también me gusta pensar que es teatral y que es como una obra de teatro filmada o que tiene como algo de esa impronta. La película que tiene la cámara de los personajes, me pareció como muy cinematográfica también. También, sí, sí, sí. Y esa cámara como si estuviera, como si fuera un personaje más ahí metido en la cocina entre todos. Sí, puede ser. Así que sí, creo que son muchas influencias como el teatro. Bueno, vos sos actriz, trabajaste muchísimo tanto, ha hecho tu primer largometraje, pero también tenés cortos muy interesantes. Uno de ellos, bueno, Noelia, yo tuve la oportunidad de verlo y realmente es tristemente hermoso. ¿De qué lugar de la cámara te sentís más cómoda y cómo fue un poco como este camino? No sé si fue simultáneo de un lado a otro. No hay un lugar en el que me sienta más cómoda. Me gusta mucho dirigir, me divierte mucho, me da una energía como un estado así de no cansancio y de mucha creación. Y cuando tengo la oportunidad de actuar en cosas que me gustan mucho, creo que es como el mismo nivel de, no sé, de pasión o de compromiso. Me gusta poder ponerme al servicio de trabajar en proyectos de otro y entrar en el mundo de otro. Y eso también me alimenta a mí, en el sentido de que a veces también colaboro con guiones o de otras personas o doy clases y trabajo mucho con los alumnos. O también cuando actúo y participo en proyectos de otros, siento que puedo aportar. Y me gustan hacer las dos cosas. Quizás comencé actuando de muy chica, como desde los 11 años. Y después siempre fue, tuve en mente el deseo de dirigir. Y bueno, a los 21 empecé a estudiar en la ENERC y paralelamente fui haciendo cortos, pero también seguía actuando en teatro, en cine. Y entonces vino primero la actuación, después vino la dirección. De todas maneras me siento como una directora que dirige de una manera muy actoral. Como que me siento medio, no sé, siento que mi presencia en el set tiene que ver con la actuación o con algo actoral. La manera de estar. De hecho, me gusta estar como metida en las escenas, con un monitor chiquito entre los actores. Me gusta sentirlos, tocarlos, como, no sé, actuar las escenas. No sé, lo siento como parte de algo que tiene como una continuidad. Que no podría decir, la actuación es una cosa y la dirección la otra. Casi como que vinieran unidas. También hice un trabajo de fotografía donde yo estoy en todas las imágenes. Cuando escribo las escenas también las tengo que actuar un poco para poder escribirlas y sentir algunas emociones para ver cómo va a decir el diálogo. Entonces, no, quizás la separación viene más de afuera, ¿no? Como esa sensación de dos actividades. Pero para mí están como cercanas, de alguna manera. Hace poquito en San Sebastián recibiste el premio en la sección Horizontes Latinos por tu película. Es un premio muy importante, realmente una vidriera enorme también. Sí. Y le dedicaste el premio a las mujeres que hacen cine y a la necesidad de más miradas femeninas en el cine. ¿Cómo ves el panorama del cine en relación a la mujer? Me parece que hay como unas estadísticas que dicen que hay muchas estudiantes de cine mujeres más que varones y después cuando se pasa a la etapa de los cortometrajes hay menos mujeres en la realización de los cortos. No sé, creo que era una estadística del Bafisi. Y después también a veces me da la sensación de que hay muchas mujeres que pueden hacer primeras películas o algunas y también es difícil las segundas, las terceras, la continuidad. Entonces, me parece que, bueno, es un momento muy fuerte a nivel de los cambios que se están dando de género y las preguntas que se están abriendo que afectan a todos los cambios, ¿no? Que tienen que ver con el machismo, con el patriarcado, con todo esto que de alguna manera se está empezando a observar y a concientizar y a concientizar y me parece que es necesario, sí, que haya más mujeres haciendo todo tipo de películas. Películas mainstream, películas de acción, películas que no queden como confinadas las mujeres a tener que hacer un cierto tipo de cine y me parece que es necesario, sí, que las mujeres trabajen. Me parece que ya hay un montón de mujeres directoras en este país y eso también es muy llamativo y me parece que es muy enriquecedor. Uno puede nombrarlas y son un montón, ¿no? Ana Iberneri, Ana Katz, Selina Murga, qué sé yo, por decirte algunas, Julia Zeromonov, ¿no? Va fluyendo en todas las generaciones y también me parece que es necesario que no digan, bueno, las mujeres tienen que hacer películas de protagonistas femeninas o de familia o de no sé qué y que también, por ejemplo... Las mal llamadas películas para mujeres. Sí, veo que hay pocas mujeres dirigentes en televisión. Ahora me alegró que Ana Iberneri creo que dirigió algo, pero yo cuando trabajé en televisión no vi ninguna directora mujer de piso, ¿no? Y son oficios que también uno... o técnicas que tampoco hay tantas en algunos libros y me parece que también es un aspecto de que haya más mujeres que son muy buenas haciendo un montón de cosas y no necesariamente, nada, tienen que ser cosas que el cine históricamente capaz fue más machista en los equipos. No, incluso se ve en esa capacidad justamente de mostrar, que vos recién mencionabas a Ana Iberneri y a Ana Katz, vos misma, de esa capacidad de mostrar cosas que no tienen nombre todavía. Claro. Entonces, al estar en escena me parece que son también formas de empezar a pensar en otras cosas, en otras relaciones también. Bueno, María, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Esperamos que le vaya muy bien a la película porque realmente lo merece. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.